como ni acuñado margullo como mira como tan sostroso pica pica y vea ay dios mío equivo señores le pico una vipa al pobrecito ahí en la trompa ay dios mío vea pecado enlatado pica pica i 2 2 2 2 2 3 2 3 Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos un loquio de pica pica Tradición dominicana Y mira con qué Con una ensaladita de repollo Y tomate, señores Ahí están los sazones Véanlo ahí Tradición dominicana Todo el dominicano La diáspora sabe Qué es esto Pica pica, señores Ahí le tenemos una pa' coffee también Ya ustedes saben No se pierda este video Suscríbase, denle like Y comparta ¿Qué es lo que quieran? señor y vamos a empezar a hacer nuestro locrio de pica pica y 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 ¡Suscríbete! 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 Y vamos a empezar a hacer nuestro logro de pica-pica Y ahora le vamos a freír ajo Para empezar a darle sabor a este locrio Dios mío, que olorcito Mira, ahí tenemos cilantro, ajo, cebolla, ají rojo y ají verde, señores Ay, Dios mío La acuñaje va como un platico de esto Porque me dice que tiene hambre temprano Como le estoy con hambre temprano hoy Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vea, pecado enlatado Pica pica Ay, que lo creo que va a quedar es bueno No Vamos a poner un puntico de sal Para entornarlo, señores Miren Y le vamos a poner un poquito de vieja también Para darle un colorcito natural Miren Ay, Dios mío Ya, pero eso es lo que parece mermelada Eso va a quedar sabroso No como lo que pica piqui Este me va a comer un poquito, cuñado ¿No le gusta la pica pica? No, no me gusta Pero este me va a comer un chino Ok, porque amaneció con hambre Amanecí con hambre hoy Aquí tenemos afito Ven Está un poco Equivo, señores Le picó una vipa Al pobrecito ahí en la trompa O en el jocico Como le decimos aquí en el campo Sí, está inquieto Ven Ahora ya estamos lavando el arroz Porque el agua, mire, está viviendo aquí Con toda la pica pica Mire que colorcito Mire que colorcito Mire que colorcito Mire que colorcito Miren señores, cuánta pica pica, ay Dios mío, miren, miren. Bueno señores, esto va cogiendo color. No como los que pica pica, esto me va a comer un plato, un plato. Esto tiene un olor verde. Aquí la hoja de plátano para tapar nuestros locrios de pica pica. Se come un poquito usted cuñado, ¿verdad? Sí, lo come un poco cuñado desde así. Bueno señores, este está de tapar, ya vean. Miren. ¡Gracias! 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 y le pongamos una gotica de cloro para lavar nuestra verdura ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora y vamos a freír un rulo aquí para acompañarte el okrio de pica pica con ensalada de repollo y tomate mírelo, ahí dos cuñados lo ha freído, cuñado no me gusta el rulo no, pero hay que comérselo cuando no hay maná rulo maduro señores dios mío pero mire ese humito que está botando es el olor puro que lo trae Dios mío vamos con una naranja para la ensalada de repollo ya se ven verdes pero tienen un suficiente ácido están llenos ya ok 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 con este agro vamos a sazonar la ensalada de repollo señores señores aquí tenemos nuestro jugo de naranja mírenlo ahí lo vamos a preparar lo tradicional aceite y sal ok 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 así quedó este agrio de naranja, aceite y sal para el repollo y tomate vamos a ver como ve el arroz ahí señores dios mío pero que olor tiene este locro de pica pica no como pica pica y de este me voy a comer un buen plato con moña con moña mira como están esos trozos de pica pica ay dios mío vea 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 hoy si vea un locrito de pica pica venga a comer con nosotros una ensalada de repollo y tomate y no mencionaron los rulos fritos señores ya la comida está mire vea que lo crito vea ay señores de pica pica de sardina como usted lo quiera llamar vea ay dios mío como que el trozo es sardina vea 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 Esto está sabroso, señor.